Hola muchachos, estoy picando una cebollita cambray, voy a picar un poco de cilantro porque voy a hacer un snack, puse unas chips en un plato, le voy a agregar carne asada, también le puse un pico de gallo por aquí, le vamos a agregar queso amarillo derretido y le puse un poco de crema agria blanca.